Como una noche sudamericana, viento, mar y estrellas, la luna tan bella y tú que estás bailando El aire como en tierras tropicares, sin orquesta toca cosas especiales Y ya me siento contigo en las nubes, no puedo callar, y quiero gritarte que te quiero mucho Una guitarra suena ya, ahora te quiero besar, que confusión la realidad Amor es más que amor lo que yo siento, estoy enamorándome en su rencor No veo el cielo, estoy naufragando en este mar que el sol habla de ti Amor es más que amor lo que yo siento, no con sentimiento aquí en su rencor Y el de verano despertando al sol, que extrañas sensaciones junto a ti Tus sentimientos se hacen más claros mientras caminamos hacia el horizonte como dos amantes Y nuestro amor todavía extranjero busca las palabras de un vocabulario nuevo y más sincero Una guitarra suena ya, ahora te quiero besar, que confusión la realidad Amor es más que amor lo que yo siento, estoy enamorándome en su rencor No veo el cielo, estoy naufragando en este mar que el sol habla de ti Amor es más que amor lo que yo siento, no con sentimiento aquí en su rencor Amor es más que amor lo que yo siento, no con sentimiento aquí en su rencor Y el de verano despertando al sol, que extrañas sensaciones junto a ti Amor es más que amor lo que yo siento, estoy enamorándome en su rencor No veo el cielo, estoy naufragando en este mar que el sol habla de ti Amor es más que amor lo que yo siento, no con sentimiento aquí en su rencor El de verano despertando al sol, que extrañas sensaciones junto a ti Amor es más que amor, que extrañas sensaciones junto a ti